Yo soy Juan, de Sierra Nevada, y canto y toco el teclado. Hola, yo soy David y toco el bajo. Ritual, ritual no es, es una tontería del grupo. El ensayo anterior del concierto tiene que salir algo mal, porque si sale todo bien, en el concierto después va a salir mal. Entonces, si todo sale perfecto en el último ensayo, igual estamos un poco más nerviosos. Bueno, yo tengo especial cariño al micro que tengo, que es el único que tengo, o sea, no soy muy fetichista con el equipo, la verdad. Cuando se rompe, pues se cambia, son herramientas. Nuestro camino como grupo está enfocado a la sala pequeña, o incluso a espacios que no son salas como tal, sino centros sociales. Nos gusta la visceralidad, el que quede algo crudo, algo de tripas. Cosas así muy mundanas en plan de he comido antes del concierto, no me va a entrar hambre, tengo que ir al baño antes de subirme al escenario, tal, para estar cómodo, pero nada, nada así demasiado espiritual, ni demasiado abstracto, ni nada de eso. Los cuatro estamos un poco en nuestra propia burbuja tocando, nos encerramos unos en los otros, y no, no creo que se nos pase por la cabeza más que lo que estamos haciendo en ese momento de tocar. Yo estaba en fase de quedarme sin los grupos anteriores que tenía, que se están disolviendo, y conocí a Ramón de hacía tiempo, me gustaba mucho cómo tocaba, nos llevábamos bien, y decidimos hacer unas cuantas canciones que fuesen una mezcla de los estilos que veníamos practicando, que yo hacía hardcore y punk, y Ramón, pues pop, pues al final seguimos casi tres años después, yo creo, tocando, hemos sacado ya unos cuantos discos, y hasta que nos dure. Hemos venido funcionando como grupo Hazlo Tú Mismo, hay cierto interés anticomercial, no queremos que sea un negocio, no aspiramos a crecer y ganarnos la vida con ello, ni nada por el estilo, e incluso eso nos parece un poco mal. No solemos hacer nada así muy premeditado, de vamos a hacer una canción ahora super punky, vamos a hacer una canción más metalera, van saliendo y nos van sugiriendo cosas y cada uno va dando su toque hasta que quedan las canciones cerradas. No me gusta decir que son canciones políticas porque no somos indios o un grupo que hable exactamente de política, pero sí que hablan de nuestro entorno social, de la época que estamos viviendo. Cualquier persona que mira el reentorno suyo, pues ve graves problemas actualmente, yo creo. El Infierno es un disco conceptual sobre esos momentos desalientados de la vida. Hemos ido igual endureciendo un poco el sonido, al principio se notaba esa intención de sacar el alma pop, pero eso ha durado poco. Pero también estamos buscando otras cosas, a veces simplemente jugamos con los teclados o con ambientes, hemos ido añadiendo colores a la paleta y va saliendo ahora canciones que son un poco distintas. Yo creo que musicalmente se goza de buena salud, hay mucha variedad y hay conciertos todas las semanas de muchísimos estilos y a veces te cuesta elegir a cuál concierto ir porque hay varias cosas y te fastidian porque quieres ver dos cosas y es imposible. Parece que es lo típico, que siempre somos los mismos, los carrozas y tal y cual y hay chavales de 18-20 años con nuevos grupos que son bastante interesantes. Orbita, que hacen pop-up con los Ferry, como vemos en Guillotina, que son de Torralavega, hacen hardcore clásico. Cryoláser, que son un grupo de progresivo clásico, sinfónico, también son unos chavalucos y es alucinante lo que hacen, te bola la cabeza. Las chavalas de Repion, que son también muy jóvenes y hacen un pop muy currado y muy bonito. Yo personalmente sí que he estado en muchos conciertos, en Vivao, dentro de la escena hardcore funk quizá. Y bueno, pues sí que conozco infinidad de grupos, de espacios donde se puede tocar, es una cosa que está bastante politizada en el buen aspecto de algo que sea anticomercial, que trata de tener los mínimos precios posibles para que la gente pueda acceder a ello. Y hemos tocado en Gasteche de Deusto con Neila, por ejemplo, que es un grupo bastante conocido dentro del metal de Vizcaya. Con Cordura, que también en la botica de Portugaletes. En sala a sala de conciertos así al uso no hemos tocado en Bilbao. Un saludo a Esteriozona de parte de Sierra Nevada. ¡Saludos! Gracias. Gracias.